El alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, dijo que no habrá aumento a las tarifas del transporte urbano y no descartó la posibilidad de que el municipio de Saltillo subsidie a las tarifas del transporte urbano. Ahorita no se está pensando en un aumento, definitivamente no. Ese es otro punto muy importante. Una vez que se tenga a esta empresa unida, ahí ya se puede ver en el global, como transporte en el total, cuántos son los ingresos globales del transporte. Y si realmente podemos, no sé, bajar, o a lo mejor estamos subsidiando de otras maneras al transporte, con inseguridad o con algunas concesiones que no se deberían dar. Entonces tenemos que ser, como yo les mencioné desde que estaba en campaña, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si nosotros vemos y decimos que se tiene que, no sé, poner un precio de 15 pesos, y decimos sí, pero la sociedad no aguanta más que 8, pues tenemos que subsidiar la diferencia, ¿no? ¿Habría habido la solicitud por parte del municipio? Habría que verlo, ¿no? Pero es que no, tendremos que ser congruentes con nosotros mismos. Y sobre la posible reestructuración de rutas, comentó. Sí, definitivamente sí se van a reestructurar algunas rutas. Cuando se hacen reestructuración de rutas, definitivamente se afectan a algunas otras personas. Nunca, no todo es perfecto, ¿no? O sea, cambias una cosa, afectas por otro lado. Pero lo que tienes que hacer, al final de cuentas, es afectarlos menos, y a lo mejor los que afectas al principio, ver de qué manera le solucionas esa parte, hasta que no se estabilice ya. Con la imagen de Marco Gamis para RSG Informo, Enrique Hurtado.